Vamos dejando huellas Que otros podrán seguir Siempre pintando estelas Que vuelven al mar un instante después Trazamos los caminos Que a Roma siempre irán Más tarde es el destino Que ponen ahí otro punto de más Grita si estás cansado Salta si crece el miedo Canta si hay un amigo Que pueda ofrecer un pedazo de cielo Vamos dejando a un lado Lo que nos hace sufrir Puede ser la locura Que a nadie puede impedir Grita si estás vencido Salta si crece el miedo Canta si hay un amigo Que pueda ofrecer un pedazo de cielo Y luego verás Y luego verás Que cambiar de color Será la señal Lántate ya Grita si estás vencido Salta si crece el miedo Canta si hay un amigo Que pueda ofrecer un pedazo de cielo Canta si hay un pedazo de cielo ¡Gracias! 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 Gracias.